Hasta el próximo 21 de octubre estarán abiertas las inscripciones para participar en la jornada de simulacro por la autoprotección que lidera el Instituto de Gestión del Riesgo y Cambio Climático. La advertencia fue hecha por la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca, debido a que algunos conductores no están respetando el distanciamiento en los vehículos. Que aún estamos en estado de pandemia y que deben cumplirse las diferentes resoluciones emitidas por el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Salud. El funcionario sobrayó la restricción existente. No está permitida la aglomeración de ninguna forma en los vehículos de transporte público intermunicipal de pasajeros y estaremos con nuestra Policía Nacional, con el apoyo de nuestros alcaldes, verificando que se cumpla esta disposición en bienestar de los cundinamarqueses. El llamado a los conductores es hecho para evitar que se genere un rebrote de la pandemia. Cumplamos con esta disposición y denunciemos a las empresas que no estén cumpliendo con esta orden. Las empresas públicas intermunicipales deben garantizar la limpieza diaria de la flota, mantener una buena ventilación, retirar elementos susceptibles a la contaminación como tapetes, cortinas y forros. En lo posible, evitar el pago en efectivo del servicio. El aforo no puede superar el 35% en cada vehículo.